Hola gentito como están soy Vic espero que se encuentren bien y antes de empezar el vídeo quisiera recomendar la página de ventas de cuentas de pokemon go libre de baneo y libre de cartel negro ya que estas cuentas son del año 2016 si les interesa alguna cuentita se pueden pasar por la página y bueno sin más nada empezamos lo que es el vídeo y también les quisiera recomendar mi segundo canal que es dedicado a free fire se pueden pasar por ese canal se pueden suscribir ya que así de esa manera me apoyarían mucho y bueno ahora sí empezamos lo que es el vídeo hola gentita cómo están soy Vic espero que se encuentren bien yo les traigo una excelente aplicación para poder jugar desde casa y hacer exclusión a lo que son los huevos y también consiguiendo lo que son caramelos para algún pokemon y para eso nosotros vamos a entrar una aplicación la aplicación ya de repente muchos lo deben conocer que es de fita esta aplicación nos va a ayudar un montón para poder jugar desde casa sin hacer nada solamente lo activamos y automáticamente va a comenzar a excursionar lo que son los huevos y también a conseguir lo que son caramelos pero recordar que esta aplicación debemos tener una cuenta de gmail y ahora si nos vamos a dirige lo que es a pokemon go para hacer algunas configuraciones esperemos que cargue lo que es el juego y acá nos encontramos en el juego como pueden ver la pantalla yo estoy jugando de forma legal lo que es en mi ciudad y nos vamos a dirigir lo que es en opciones y lo que es en opciones vamos a dirigir lo que es a ciclo aventura le damos un toque y dice activar ciclo aventura encuentra nuevos pokémons y exclusión a huevos incluso cuando tengas abierto pokemon go le vamos a activar ciclo aventura activada hecho consulta tu por eso en cualquier momento en tu perfil de entrenador le vamos a dar en vale y ahora si cerramos lo que es pokemon go y vamos a abrir lo que es défil acá nos encontramos en la aplicación lo que vamos a hacer es darle lo que es última sincronización para que comience a excursionar lo que son los huevos y también conseguir lo que son los caramelos pero recordar que tienen que también apretar lo que es la velocidad ya sea 9 kilómetros o 10 kilómetros que es lo primordial y poner lo que es en estable para que el juego camine de forma legal o sea forma normal y no excede lo que es la velocidad le damos en última sincronización y automáticamente lo que son los huevos y los caramelos van a comenzar a excursionar y también nos van a dar un caramelo de algún pokémon que tenemos como compañero y bueno espero que les haya gustado el vídeo no olviden darle like también compartir este vídeo si les ha gustado para seguir trayendo más noticias actualizaciones algún hack que tenga que ver con pokemon go y bueno así me despido un fuerte abrazo para todos y les espero un próximo vídeo